El parque automotor aumenta y satura la movilidad urbana en Ampato. El smog y el estrés nos agobian. Soy Javier Altamirano. Propongo sumarnos a una visión moderna del transporte público. Con la construcción de estaciones multimodales y la utilización de tecnología, daremos comodidad y bienestar a los amaterios. Vota todo 1263.